Cualquier medio acuático podría albergar una rica biodiversidad y a simple vista parecer un espacio prístino o inalterado, pero en sus aguas, suelos y sedimentos se puede esconder también un inquilino casi invisible. Son los contaminantes una amenaza velada de nuestros más valiosos ecosistemas. Aquí, en este centro del CSIC, el proyecto Libera Ciencia tiene como objetivo analizar un gran número de estos contaminantes para evaluar su distribución en la SIVA y sus posibles impactos sobre la bifauna. Provienen mayoritariamente de la actividad humana, ya sea agricultura intensiva, carreteras, vertederos, industria o depuradoras, en estas últimas por no estar preparadas para su eliminación definitiva. Son, sobre todo, fármacos y pesticidas y aquí se analizan hasta 135 diferentes. Silvia y María reciben cada semana las muestras que el personal especializado de SEOBIR LIFE recoge sobre el terreno. Lo primero es un reto porque son muchísimas muestras, muchísimos compuestos. Día a día tienes que adaptarte a las muestras distintas, a tener un volumen de faena muy elevado. Y luego también hay la parte de ilusión, cuando encuentras los resultados, que ves que puede servir para algo y crear un precedente, sobre todo desde una base de datos muy, muy grande, para tener una idea de la contaminación real de estas áreas que son importantes o que presentan una biodiversidad de aves, sobre todo, muy interesante a preservar. España es un país donde se consumen grandes cantidades de fármacos y dentro de los que se consumen hemos seleccionado aquellos que se consumen a cantidades más elevadas y que son más persistentes y más tóxicos para el medio ambiente. Por ejemplo, la metformina, el homeoprazol, la forosemida, la moxicilina... A nivel de pesticidas, tenemos que tener en cuenta que la mitad del territorio de la península es territorio agrícola. Esto quiere decir que se utilizan grandes cantidades de pesticidas, básicamente se utilizan 10.000 toneladas de pesticidas anuales y esto corresponde a más o menos 200 ingredientes activos. De hecho, hay una parte desesperante que es ver que la contaminación por productos químicos está ampliamente distribuida casi a nivel difuso por todas las zonas que hemos muestreado. No quiere decir que las concentraciones sean elevadas, pero siempre hay algún fármaco, siempre hay algún pesticida que aparece en las muestras. Entre los fármacos que detectamos más, cafeína y nicotina, que son fármacos, pero básicamente son indicadores de contaminación urbana. La metformina, que, bueno, para dar un dato, ¿por qué detectamos la metformina en aguas? Pues el consumo de metformina diario en España son de casi 3 toneladas. Esto quiere decir que una tonelada, que es como el peso de un elefante, pues se dispersa en los sistemas acuáticos y de forma continua. La familia de los DDT y otros compuestos pesticidas organoclorados, como los endrines, dieldrines, estos compuestos los detectamos aún en suelos. Y esto es debido al uso que se hizo en los años 60, 70, 80 en agricultura. Y como que son compuestos muy persistentes en el medio, se van biomagnificando a lo largo de la cadena trófica, llegando a las aves. En estudios previos hemos analizado DDTs, por ejemplo, en Milanos, de la zona de Huesca, y siempre detectamos el DDT. Y también hemos encontrado DDT, por ejemplo, en pollos y alimoches. Y esto quiere decir que las madres que acumulan este compuesto lo transfieren a los huevos y a los pollos. El equivalente de una aspirina con estos compuestos podría matar a una colonia de milanos, por ejemplo. O sea que son compuestos muy, muy tóxicos y que tienen repercusiones graves hacia las aves. Efectos probados, pero en los que este estudio, pionero en España, se propone profundizar. Una segunda parte será evaluar cómo estos contaminantes se acumulan en distintas especies de aves. Porque nosotros en el campo podemos ver un ave que está muerta, pero aquí lo que queremos saber es por qué se ha muerto. Claro, al final haces un trabajo para poder mejorar la situación en un futuro. Y lo que se esperaría de estos resultados es que sirvieran para intentar evitar que estos contaminantes acaben llegando en el medio. Y para también dar a conocer una problemática real y ponerle números a esa problemática. Si esto se hace una vez, bueno, tendremos una foto de lo que está pasando ahora. Pero no podemos evaluar si las medidas correctoras tienen un efecto sobre la calidad del medio. Aquí hay trabajo de todos que tengan el mismo objetivo y esto sería el gran reto que nos tendríamos que poner. O sea, nosotros podemos controlar la contaminación, pero necesitamos ayuda para remediar la contaminación.